Fuiste a la policía. Si yo hubiera ido a la policía, tú y yo estuviéramos presos hoy. Tú lo sabes. Yo no tenía ninguna razón para hacer algo así a él. Tú no me crees, ¿verdad que no? ¡No me dejes ahora! Usted sabe mejor que yo que en La Yola no hay amigos. Tampoco hay solidaridad. ¿Y si esto se le viene al otro día a Duarte en Miami? Y esto nunca pasó. Yo creo que la vida es muy inmuta para todo el mundo. Tenemos eso en común. ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes!